Miau, miau, miau Miau, 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 miau Miau, 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 miau ¿En serio? A ver, hola, hola, hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidas, pásale, 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 pásale Oh, wow Oh, wow A ver Una Tammy bailarina de fondo, toda bonita, toda gordita Estamos en directo, directeando, ¿vienes? Go Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Páncenle, páncenle Ahí va Ah, es verdad Segundo Segundo Ah, eso lo puse Aquí Deme un segundito chicos Ah Listo Ahí va Debería estar bien Oh, lam, chincons, chincas, ¿cómo están? Penchonchos y penchonchas Che, gracias por suscribirte Perdón, ahora mismo pongo para que se lea tu mensaje Leo, ¿sabe cuándo mide Fulien en su forma demoniaca? I don't know Un primar que normalmente mide 3 metros, así que en su forma demoniaca tiene que estar en unos, ¿qué? 5 metros quizás, 6 metros, algo así Es una serpiente, es difícil saberlo Hola, om, lam, chincons, om, lam, chincons, ¿cómo están? Páncenle, páncenle Penchonchos y penchonchas ¿Qué hacen? Hola Leo, hola Velumen de sonido Ah, texto Ya está, ahora sí ya debería poder escucharse todo Buenas Hola, hola ¿Cómo están? Chintrolones y chintrolonas Bienvenidos Ahí va, ahí va Ahí va ¿Cómo se está yendo tu semana? Bien, tranquilo Guarajameante ¿Y ustedes? Dos meses XD, 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 XD Leo del caos Sí, soy malvando Te voy a quitar el agua de tu rodilla Leo, te pusieron los cuernos Te cornearon Fuck you Van a estar con eso todo el tiempo Mejor lo quito Ahí está, listo Soy indianbomlico ¿Por qué el piano? ¿Por qué no? Ahí va Podrían solamente seguirme el juego una vez Acá tenemos fin de semana largo por los votos Wow Para que piensen bien cómo van a lamentarse el resto de los cuatro años Pancenle, pancenle, chincos y chincas ¿Cómo están? Penchonchos y penchotas Penchonchos y penchotas ¿Qué hacen? Hola Leo Hola Báñate Oblígame Hola Pule Hola Amable Bienvenido A gustazo Pásele, pásele, pásele A ver ¿No hay algo aquí malvado? Malvadín, malvadesco Que pueda colocar Saludos a Moleo Hola Dragonite Dragonito Dark Bienvenido Arabis, a gustazo Pásele, pásele Hola Leo Ocho meses ya perrito El tiempo realmente vuela Ocho meses de plan C Chilguión bajo Megibora no pudo resistirse Vamos por el año Yes Vamos por el año Gracias por estar conmigo Muchas, muchas gracias chicos y chicas Ahora Coronita Perruna No Ahora sí Comronita Fuck it Coronit Coronita Perruna Guau, 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 guau Tiembla zurdo Soy Pochita Gana Sí Hola Leo Saludos de Argentina Hola chicos Hola chicas Viva la libertad Carajo Sí Ahora sí Perfecto Guau, 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 guau Guau, 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 guau Bueno Ya saben cómo va esto chicos Ya saben cómo va esto Voy a hacer directo doble También con los Joutuberos Por cierto Por cierto Ya hemos llegado al 103% Holy fuck Leo Dijiste que tu avatar costó mil dólares Sí ¿No lo sentiste una apuesta riesgosa? ¿Por qué? Mi canal ya estaba Mi canal ya estaba cuesta arriba Es mi símbolo Mi primer aniversario Gracias por estar conmigo Muchas gracias No sé No sé cómo se supone Que es una apuesta riesgosa O sea Ya tenía un canal Conocido por todos Un directo Que están yendo bastante bien Múltiple tipo de contenido Mejor Así como mercancía Me dio su número de teléfono Pero ya van cuatro días Y no contesto el mensaje Que Lambi ¿Crees que ya valió? Sí Un poco Sí Sky Crow Bienvenido Sky Crow 2580 No pudo resistirse Ofrenda para el chauza Del emperuador En tacita Y las muñecas De la patrona Seguramente te odia Seguramente te odia Y no quiere volver a verte Nunca más en su vida El perro School era chévere Cállense Todos aquellos peluches De tacita Chí El otro no era Comercializable Es bueno Solo para que Se vea la mierda Al final Yes Yes No sé Qué quieres decir con eso Pero adelante Pansenle Pansenle Chintromlos Y chintromlas Pansenle Pansenle Uh Chintroleros Voy a colocar esto Por aquí Y a fijar Listo Ahora ahí va Saquen el perro peluche Sí Perro peluche Voy a hacer mercancía No se preocupen Esto va a explotarse Perrito emperador Sí Hola perrito francés No me insultes tan fuerte Leo Dios de los penchonchos Una pregunta ¿Cuál es tu digna opinión De los trolls De los trolls de Warhammer 40.000? Los trolls No hay trolls En Warhammer 40.000? Que yo recuerde O sea No hay Una raza de trolls Los trolls Son un concepto cool Pero se usa de forma rara Tracing Ah troll En el sentido de Pues eso Pues perdón No sé por qué Se me ocurrió En plan de orcos O algo así Pues son cool Son de los mejores personajes Hola chicos Hola chicos De la Y roja Y otra vez No se lee los mensajes No sé por qué Juraría que lo había configurado bien Ok Juraría que había configurado bien El El esto O tengo que mantenerlo abierto Hola Hola chicos Hola chicas Pásele Pásele Ambos lugares Ahora sí Está apareciendo Venga Venga ¿Cómo están? Ya saben De qué va las tardes Babies Hola señor Lemlon ¿Cómo se encuentra mi señor? Estoy bien Estoy bien Solo que no veamos nada de terror Porque Luna no está en casa Ha salido a una reunión familiar Y pues Tengo mi emdom Así que leo Me van a enviar Leo Bueno Capítulo de Vion Live Puedo ver el nuevo capítulo de Vion Live Pero me pidieron ver este nuevo Este video Llamado El grotesco y repugnante caso De Mr. Cynical Que por lo visto No sé Varios me han insistido Y por lo visto Parece que está hardcore Ruben Cueto no pudo resistir Fuck Sí, cierto De cuatro meses de guaramear Con el perrito en taza Saludos desde México Hola Ruben Cuelo Luna volvió a los conos Sí Se llevó un cuchillo Eh Penrito mi emdomson ¿Tienes miedo y hambre? Sí No he almorzado todavía Así que tengo miedo y hambre Cult of the Leo A ver Debería saltar Lo configure Para que también saltaran los anuncios Del YouTube O nada No entiendo cómo funciona esto Te lo juro No entiendo cómo funciona esto Dime Claro Por supuesto Ay Dios Está feliz Está feliz con tus cochinadas Hola Hola chicos Hola 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 Tanto la Y roja Como la T morada Bienvenidos Coloqué Para que cuando envíe un mensaje Se lee automáticamente Y no sé por qué sigue fallando No tengo No tengo la menor idea De por qué sigue fallando Debería salir allí Grandote Ok 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 Pero el otro día empezó a leerse Súper loco Todo al mismo tiempo A ver Déjame probar Déjame probar Si funciona Pues sí Parece Pues I don't know Boy I don't know Debería estar hecho Boca abierta Sí Mira Ahí está Ya está Ya se activó De forma rara Pero ahí va Bueno Bueno Gracias por estar aquí Chicos y chicas Gracias por estar aquí El nuevo lore Warhammer 40.000 Está con Sí, sí, sí Me estoy enterando Todo últimamente Saludos Leo Hola Hola El tema es Los orcos Con pintura arco iris Wow Wow Solo Wow A las alarmas Son clasistas Creo Nos van a papear Twitch México te ama Perrito penchoncho Yo los amo Moms Gente bonita Te quiero mucho Leo Yo a ti Tigre Hola Hola Mini Doomslayer Por cierto Después vamos a hacer una encuesta Me han pasado un add-on Me han pasado una extensión Para OBS Que me permite combinar Ambos chats Tengo entendido Tengo entendido que eso Me permitiría combinar Tanto el chat de YouTube Como el chat de Twitch En un solo super chat Para poder leerlo Más fácil ¿Quieren que pase eso? O seguimos con el clasismo No Fuá No Qué asco No Leo León inquisidor Perrito No se reaccionaba Un zoomer De lo de Reonline Y ahorita lo vamos a hacer Hola Hola UCL O sea Los de YouTube Son más Son más A menos A la igualdad Mientras los de Twitch Están en plan De pinches pobres Dios Sí, sí Igualdad Sí, sí O algo así Era si se puede Reaccionar también A lo que El den ring Que tiene en su canal Pues Sí Un poco El den ring Es igual a Dark Souls Quizás fue porque Fue hecho por la misma empresa Un poquito por ahí Podría decir que sí Dámole Vaslo Arriba el racismo Te quiero mucho Stream promedio Hola Leo Bienvenido Si quieres ser clasista También O venga O venga No el super chat Pero venga ¿Quieren comenzar Viendo este video? Se llama El grotesco Y repugnante caso De Mr. Cínica La verdad le tengo Un montón de ganas Quiero saber a qué va Uy, a qué duele Gracias Gracias, gracias Emanuel Gracias por la donación De nuevo Que no entiendo Por qué no se lee No lo comprendo Debería leerse Las Los super chats Pero ahí va Sí, sí, sí Ok Sí, sí, sí Ok, ok, ok Vamos a ver eso entonces Vamos a ver eso Vamos a darle baby Esquidi, esquidi, yes, yes, yes Ok Por petición popular Esto es El grotesco Y repugnante caso De Mr. Cínica De nuestro amigo Oulcito A darle Varios me han insistido Para que viera este video Y pues Para que un canal De 6 mil suscriptores Tenga un video De 200 mil reproducciones Holy fuck boy Esto se va a poner intenso Hoy es 31 de octubre Día de Halloween Un día donde miles de youtubers Se dedicarán a hablar De historias falsas Vestirán atuendos espeluznantes Y con suerte Meterán un poco de miedo A sus espectadores Y por más miedo Que uno pueda tener Gracias a estas historias La realidad Es que No son más que eso Simples historias Para causar un poco de miedo Al espectador Pero ¿Qué me dirías Si hoy tengo una historia Halloween hace mucho tiempo Que dejó de ser Para dar miedo Por lo menos En el tema de los streamers Y se ha convertido En el caso de los hombres Dar pena ajena En el caso de las mujeres Excitar a su público Yo tengo dinero Pero soy humilde Wow Muchas gracias Muchas gracias No sé por qué Tarda tanto en leerlo Pero al menos lo lee El volumen está bajo Lo he tenido que subir aparte A la vez que convulsa Que te pondrán los pelos de punta Pero Más allá de eso Creo que Lo más aterrador en esto Es que te voy a hablar De una persona real Hace unos meses Un suscriptor vino pidiendo ayuda Para hacer que este caso Se desmasifique Que llegue a una gran Cantidad de gente Para que por fin Estas personas Sepan Quien es este tipo Y que clase de peligro Corre la sociedad Con el afuera Alguien que debería estar Detrás de las barras Más fuertes De la prisión Más pútrida del mundo Si hay algún canal Más grande Viendo esto Pueden usar Toda la información Y hasta les puedo Facilitar esta información Para crear videos Hola de los draos Gracias por tu nativo Si lo voy a subir Si lo voy a subir más Si lo voy a subir más Actualmente residiendo En un canal sin nombre Recuerden esto Pues será muy importante Pero ha tenido Miles de nombres Mister Cynical Ricafa Mortal Killer Burn The Emperor of the Smoothies Ninguno me suena Y actualmente En su Twitter Como NoName Es un youtuber De 100.000 suscriptores Que tiene un video De casi 8 millones De vistas Con estos números Y relevancia Seguramente te sorprenda Lo que voy a decir Y contar En este momento Este hombre Ha tenido un pasado oscuro Tan oscuro Que por más que intente Correr de él Nunca podrá escapar Porque el pasado Es el amigo De toda la vida Que por más que nos peleemos Con él Intentemos alejarnos De este Siempre vendrá Por nosotros Para bien O para mal Y por esto El personaje de Nia Buenas gente Buenas Leo ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo El grotesco y repugnante Caso de Mister Cynical Y si El número de suscriptores Que tiene Realmente no significa nada Y antes de que lo diga Seguramente lo dice con envidia Te lo dice un tipo Con un canal De 700.000 suscriptores Otro de 140.000 Y otro de gameplay De 40.000 Te lo aseguro Sirve para flexear Pero poco más Los crímenes Hoy vamos a repasar Cada uno de estos casos Dado pues A que hay Una gran recopilación De esto Y se le ha hecho Una denuncia formal Pero la justicia No ha hecho Absolutamente nada Y ahora empezamos Con las muestras De estas pruebas Que llevaron al juicio Que créanme Esto va a ser muy largo Y demostrará Que este juicio Fue injusto Hacemos un salto del tiempo A 2014 En el pasado Estaríamos en 4chan Como no Siempre tiene que ser Un chanero de mierda En este Mostraría fotos De los pies De su hermana Menor que tenía 11 años De ese entonces Algún amante de pies Aparte de mostrar Fotos de sus pies Mostraría fotos De ella comiendo bananas Que tiene de erótico Comerse un plátano Creo que eres tú El que proyecta Perversión Donde no la hay No sé cuántas Malditas veces Tengo que explicar esto Es la analogía De quemar la bandera De tu país Cuando una persona Quema una bandera Lo hace con la intención De que arde el país Al que está asociada Pero independientemente De la intención De las acciones Esa persona Solo ha quemado Una bandera Y nada más La gente se molesta Por el acto Y no por lo que se cometió Y como tal Una persona Tocándose con mi hermana Se pajeará Imaginando que se la está Cogiendo Sin embargo Nunca se la cogerá Yo O cualquier otra persona Puede enojarse Con la intención De que ustedes Quieren cogerse A mi hermana Pero sé muy bien Que son simplemente Imágenes Que usted está usando Para masturarse Su intención Nunca llegará a ella Yo tengo 24 Ella tiene 11 Ufff What the fuck ¿Qué carajo Acabo de escuchar? ¿Qué coño Acabo de escuchar? ¿Qué? ¿Qué? Turbio Muy turbio Gracias a Dios No las he visto Y no quiero verlas Pero puedo saber Que estas cosas son reales Gracias a sus respuestas Ante estas acusaciones Vieja broma Dea volvió a perseguirme No saben lo que es el larping Enviar a tu hermana De 11 años A Ghost Preguntando Si hay alguien Que tenga un fetiche Por los pies Es una manera infernal De hacer larp El mensaje citado dice 15 barra diagonal De cuantas Pero puede ser cualquiera No Mal de nuevo La imagen original Se ha ido Pero todavía tenemos Una miniatura De su hermana Con Ilegible Subiste fotos De tu hermana Para los pedófiles De internet Para ellos No ¿Por qué? Pero lo hizo O sea Para ellos no Pero lo hice Esa mierda Para destruir Los hilos De Guaifu En AD4chan Wow Ok Comenzamos Estos son los primeros Cuatro minutos Del video Y Jesús Claramente No entiendes El concepto De añadir credibilidad Si me vuelves A enviar un mensaje Te bloquearé Otra cosa Que también podemos Recalcar Es que el hijo De 3000 putas Una vez mostró Una foto De su escritorio Donde podríamos Contemplar Fotos de su hermana Aparte de Terabytes De Pornololicon ¿Hace falta Que les diga Que todo esto Está mal? Pero no me sorprende Teniendo en cuenta Que nunca negó Aquello que pasó En 4chan Aún así Esto es solo El comienzo A la vez Que me quedé Y empecé Y empecé A hablar Como todo Todo el mundo Y me dice Oh Tienes 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 No 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 Es Tienes 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 What was that Like two years ago No Three years No No Three years Three Four No Four years Sorry Wait That was In Thailand Yes Shit Shit And then what You just didn't Yeah There was three girls They were on the mattress And I I One girl And then Then I And then I Oh wow, eso salve mucho de la situación Descubren, chicos, usó un condón Hola perito en taza como estas No bien, no bien Juan se va al 2000 me quiere por X100 Acabo de llegar, ¿qué estás viendo, pensón? Mira, si había escuchado de eso De que hay ciertos países como por ejemplo Tailandia en la cual puedes conseguir Ese tipo de servicios, vamos a llamarlo de esa manera Y no te pueden meter preso Primero, porque sucedió en otro país No es que te vayas a llevar un video del tema Segundo, las leyes son un poquito ambiguas En ese tipo de casos, ¿sabes? Pero dejando de lado el tema legal Éticamente Y... Eso Una persona decente simplemente no hace tipo de cosas Y las exhibe como si no fueran nada ¿Qué carajo? Y como si no fuera suficiente Tenemos fotos de Twitter y 4chan Que demuestran la veracidad de esta llamada Como si necesitásemos más para creer en la veracidad de... ¿Ha hablado de niños 3D antes? Hablar En realidad tuve sexo con menores de edad una vez Aunque fue raro y estresante Joder tienes conciencia Honestamente, a la mierda 3D Es mucho mejor el 2D Los dujinsis son mucho mejor que en 3D Y así será siempre La gente nunca entenderá lo horrible que es coger con niños Cuando tienes conciencia ¿Qué carajo? Me parece muy interesante la idea de controlar a tu propia loli Para poder tener sexo como quieras No puedes entender la sensación de tener a alguien bajo tu completo control Es simplemente genial Una loli es el epítome de eso Anon, ¿te tiraste a niños en Tailandia? Di que sepe Si si, como he dicho me siento mal por hacerlo Anon, simplemente no digas lo siento Porque decir lo siento es de perdedores Di que sepe Maldita sea Anon, ¿es eso cierto? ¿Compraste niños en Tailandia y tuviste sexo con ellos? De verdad, no bromees ¿Pagaste a un proxeneta para tener sexo con niños? Eh, por chance se conocen entre ellos como Anon Anonymous, si El momento en que dices lo siento Es una muestra de debilidad Eran bastante jóvenes Anon, es la capital hombre Di que sepe Ah, Anon, ¿los niños tenían nombre? Di que sepe, no me acuerdo Anon, ¿hace cuánto fue? Di que sepe, hace cuatro años o así Si, verano de 2011 Así que alrededor de cuatro años Anon, ¿cuántos eran? ¿Era como una casa llena de niños? Los niños esclavos sexuales no terminan siendo las personas más estables Especialmente después de escuchar Bars Market Di que sepe, no sé Cuando entré, había niños corriendo desnudos Anon, entré en el chat Di que sepe, mi amigo me llevó a una anciana Y habló con ella para atenderme una trampa Le di 150 dólares americanos a la señora Y me llevo a una habitación con tres chicas Anon, ¿pagaste solo 150 dólares por sexo con tres chicas? Si, si, te creo Olcito Te estoy creyendo No siento que sea necesario que tengas que traducir todo esto ¿Sabes? Cambié video Si, está siendo bastante jodidamente turbio, eh Cristo Solo mate ¿Qué carajos es esto? ¿Qué reaccionamos? Me recomendaron este video El grotesco y repugnante caso Hace honores al título Ciertamente está Lo grotesco y repugnante no está faltando El caso de Mr. Cynical Uff Jefecito, no hay huevos Eso es muy barato Si, solo es el inicio Yo sabía que eran más una mercancía Hey hombre, es Tailandia Bueno, es Tailandia Era el lugar realmente destartalado o agradable Downward dejo el chat Triquecepe Corre como la mierda Como maldición Era todo el lugar sucio Anon Son como niños legítimos o como de 14 años o algo así Es el tercer mundo Mi escuela tenía pisos de tierra en este Enriquecepe Parecían tener 10 a 11 años o así Difícil de decir Anon Ok entonces Habéis hablado de lo destartalado y barato que era este sitio Y de que los niños corrían por todas partes No subas esto a YouTube Si, esto no lo voy a subir a YouTube Pero vamos a terminar de verlo Porque me pidieron que lo compartiese Y... F*** Difícil de oír Muy difícil de oír Como estaban en la cama y riendo y todo eso Realmente parecían tan felices Y tuviste que forzarlos o algo Les dije que no era necesario De entrarse en la Disney web Para encontrar material turbio Sorbo de mate asterisco Que carajos es esto No lo sé En idioma tailandés o algo así Anon Tai Vi que sepe Mierda sí De todos modos Ya estaban desnudas Así que me desnudé Y tuve sexo con ellas Anon ¿Qué tan diferente fue de Lelycan? Vi que sepe Las otras chicas estaban mirando Pero eran muy raro Entiendo Entiendo Este Que tengamos que ver Algunas de estas cosas Para que pues Podemos comprender el contexto Pero siento que ya está Como que Un poquito demasiado ¿Sabes? En plan No era necesario Traducirlo todo Joder Todos una mierda Me gusta la lógica Y la sensación al respecto Usted tiene el control total Sobre el niño Es un gran viaje para mí Solo te sientes depravado Después de haberte pajeado Y conocer los errores cometidos Por eso entiendo que es malo Pero veo mal verlo así Totlercom casualmente Está entre ese conjunto de fetiches Cualquier cosa en la que se muestre Control absoluto Sin llegar a extremos Es mi fetiche Siempre que esté relacionado Con el control Me excita No veo nada malo en ello Ya que cada uno Tiene sus propios fetiches De bien uno podría creer Que no puede caer más bajo Aún no hay más Pues este enfermo Defendió a Jeffrey Epstein Y los casos de pedofilia En su isla privada ¿Por qué no me sorprende? Pero eso no es Les sorprendería bastante La cantidad de gente Que incluso sin anonimato Que con su nombre como tal Que han estado defendiendo A Jeffrey Epstein Durante los últimos años En Twitter Gente bastante Seria Bastante grande Que han estado haciendo eso Uno de ellos Era incluso Uno de los Conseguidores de Elon Musk Ya sabes Uno de los que se seguían Mutuamente Con él Que decía algo así Que Jeffrey Epstein Era realmente tan malo Él le ofrecía a las chicas Un buen servicio Y les pagaba Una buena cantidad de dinero A sus padres Para lo que necesiten Se lo juro Hay gente Que en serio Creen que lo que Jeffrey Epstein No era tan malo Como la gente lo pintó Tu posición razonable Y la posición de mantener Si vas por la preferencia De edad real De las niñas O sea Hay gente Que se le necesita Explicar Por qué Que un hombre millonario Se acerque A una menor de edad Ofreciéndole dinero Por servicios sexuales Está mal Así que Esta parte Ni me sorprende Después de lo que Acabo de escuchar Ni me sorprende Envolucradas Ya que parecía Que el Epstein Le gustaban las niñas Que eran 13 a 16 La pedofilia Barra diagonal Ser pedófilo Se trata de niños Que están por debajo De la edad De un adolescente De 11 años O menos Y llegas A la conclusión final Epstein Es una persona Adinerada Que Como muchos De los que tienen poder Tuvo la capacidad De ignorar La regla social Del consentimiento A los 18 años E ir más abajo Pero basándonos En las niñas Que estaban En su isla Ninguna de ellas Era físicamente Una niña real Menor de 11 años Si nos fijamos En la evidencia Y la lógica Epstein Probablemente No era un pedófilo En el sentido Propio del término A pesar de que Tenía las niñas Que eran muy pequeñas Cerca de la edad De consentimiento 14 o así Por lo que Pude averiguar Que es alrededor De la edad De consentimiento En la mayoría De los países europeos En general A la gente Le parece bien El sexo Entre adolescentes Y adultos Ya que todo el mundo Es hebófilo Pero carecer De la métrica Adecuada Para establecer Cuando una persona Desarrolla La capacidad De consentir Hace que sea imposible Defenderlo plenamente Esta es también La razón Por la que Las personas Con poder Son pedófilos Reales Aparte Debo una gran Afición A ser un Violinista Si saben A lo que Me refiero La violación Es mi fetiche Estuvo muy bien Hecho Las partes Adicionales Después de la Violación No eran necesarias Y hay gente Así ahí afuera Chicos Hay personas Que tienen Estas opiniones Y creen Fervientemente Que tienen Razón Que Es que Si pensamos Lógicamente Viejo Recuerden Que este tipo Es solamente Un producto De internet Cuanta gente Más Hay ahí afuera Bueno Bastantes Para que todavía Esto sea una discusión Pero muestra Lo impresionante Que es en realidad La parte En la que Él le ordena Que le diga Lo mucho Que le quiere Que quiere casarse Con él Me pone la polla Dura cada vez Los mejores Dojin De generaciones Tienen esta cara De que coño Por qué me ha pasado Esto a mi Gagger Counter Tiene el mejor Ejemplo de esto Ya que da un montón De páginas extra De esto En lugar de la Violación posterior Inmediata Todas las grandes Violaciones Y Soul Cruisers Que conozco Tienen esto Como Y da unos ejemplos De esto Y sabemos que esto es real Por sus posts En Twitter No hay suficientes Y la mayoría Son ricos Porque son capaces De poder saltarse La ley Pero eso No termina Eso no quita El hecho De que siga Siendo un crimen Si no hubiera Si no hubiera sido así Jeffrey Epstein No hubiera sido Suicidado En su celda Hola Eli Hola Manuel Vamos a esperar que lo lea Y se rinden Es la resistencia Lo que lo hace divertido Las mujeres lo entienden Pero nunca se cuenta Desde el punto de vista Del hombre En cierto modo Culpo a la fantasía De los hombres De tener lo que quieren Inmediatamente Porque a las mujeres Les gusta resistirse Mientras que a los hombres Les resulta frustrante De que carajo La frustración Y el jugueteo Son el punto Que lo hace dinámico Las mujeres Tienen razón En esta preferencia Haciendo una analogía Es como el One Punch Man O donde un puñetazo Mata a los monstruos Ella toma las drogas Para romper la mente Y pierde Es aburrido El tipo cree que El mundo real Funciona como los mangas Es una persona Que ha pasado Tanto tiempo Consumiendo hentai Y se nota Se nota bastante Que quiere que el mundo Funcione como tal O cree que algunas reglas Dentro del mismo Son aplicadas Al mundo real No para utilizar Ejemplos de anime Para hacer Para explicar O justificar Actos espantosos Y horrendos Tienes que luchar Y sentir la tensión Y luego ganar O luchar aún más Con algunas concesiones Que se ganan O se pierden Entre las partes Mucha fantasía Sí Hola Leo Acá te doy Mis últimos Y humildes 200 pesos Antes de que se devaluen Gracias ¿Podrías reaccionar Al video De depresión De Treeline? Saludos Al pegófilo No al que actúa Afirmando que su libertad De expresarse Es más importante Que la integridad moral De una sociedad En un video Hay una diferencia Entre libertad Y divertinaje Hay un tipo de límite Incluyendo El arte F***nográfico Y a Realista No estoy en desacuerdo Ni de acuerdo Pero hago una pregunta ¿Dónde trazamos la línea Entre los dibujos Realistas de niños Y los dibujos de anime? Obviamente es malo Tener un NSW Realista de un niño Pero ¿Dónde deja De ser controvertido? ¿Semirealismo? Los estilos de anime También son diversos No hay línea El arte sigue siendo arte Por muy realista Que parezca Deja de ver porno Y ve al gimnasio Deja de intentar Que esta mierda De p***filia funcione Arréglate a ti mismo Eso parece Ineficaz El arte es arte Es cierto Pero el significado El propósito Y el resultado Del arte Son polifacéticos Reunir todo el arte Bajo un paraguas masivo Que lo separa inmediatamente De la culpa O la crítica En mi opinión Es un poco extraño Si se dibuja Un niño Excepcionalmente realista A semejanza De una persona real Con el propósito De gratificación Entonces está claro Que no solo Hay matices pedófilos Pero esos matices Son el propósito Exacto Y el significado Que se derivan Sexualmente Por pedófilos Y para pedófilos Este parece ser Un tema extraño En última instancia Subjetivo A la experiencia humana Pero hay una línea En la gravedad Y el propósito Del arte Al menos En mi opinión Esa línea existe Lo que hagamos Con esa línea Como la juzguemos Oscilando entre lo drástico Y lo insignificante Queda a debate No creo que este tipo De arte Deba ser ilegal Sin embargo Neambir 41 Que me quiere Por X50 Leer gritando Ok todos tenemos fetiches De los cuales No nos sentimos orgullosos Pero esas cosas Deben quedarse En la ficción Y nunca salir de ahí Esto es repugnante Este hombre Quiere sacar Todos sus fetiches De cómics De mangas Y lanzarlos A la vida real Básicamente Está luchando En internet Por eso Cada conversación Que tiene Tiene que terminar De una manera O no En sus ideales sexuales Ya ni siquiera Se decir Que es un cúmer El arte Como se ha mencionado Es multifacético Propenso A diferentes efectos En diferentes personas Con reacciones Interesantes De varios grupos Y creo que Estas interacciones Como Lelycan Y la p*** O cualquier otro tema Sexual y su fetiche Correlativo Como el incesto Por ejemplo Debe ser al menos Estudiado y entendido Que pasa con el p*** Hecho por al El arte Y a es arte Y que se vería En este arte y a Bueno Esto Oh mierda Y aun si uno Podría creer Que a día de hoy Cambió Una m*** En que cambió Estas son las opiniones Que tienen un video Llamado En defensa del lolicon Miren Una parte importante De un ser humano Funcional Funcional y de un individuo Al cual se le puede Respetar Racional Entonces Tus palabras No valen nada Hay un video De Dross Donde habla De pintores pedo Wow Yo te mando Un poco de dinero Para hacer trabajo Y saludos Hola Kevin Bienvenido Ahí va Decir de que Oh Es que Es que Todos tenemos Estos deseos Y hay que Exteriorizarlos Como dijo Hace un rato Uno de ustedes Todos tenemos Nuestros fetiches Todos tenemos Nuestras cosas Que la gente No quiere saber Pero lo dejamos En casa Lo dejamos En la ficción Lo dejamos En un lugar Donde no hiere Al resto Este tipo Lo grita Esperando De que Todas sus cosas Turbias Logren manifestarse O ser aceptadas Por la sociedad Todos Si todos Obvio No tan extremo Como Literalmente El holicón O algo por el estilo Pero todos Tenemos algo Que queremos Mantener en secreto La gente Somos humanos Pero Simplemente Abrazar Lo más rancio Lo más oscuro Lo más retorcido De internet Y luego Gritarlo A los cuatro vientos Con orgullo Y después buscar Todos los argumentos Que tú creas Este Válidos Para justificarlos Y aplicarlos En la vida real Eso es de enfermos Eso es de enfermos Ahí va Hola perrito bonito Y pamchomcito Hola Te mando un poco De dineritos Por tu excelente trabajo Un saludo De nuevo Lo que separa A un ser humano Funcional De aquellos Que no O básicamente Los criminales Es que los seres humanos Somos capaces De un autocontrol Somos capaces De diferenciar Una cosa De otra Somos capaces De decir Este Mis deseos Son Van a herir A otros Y contenerse Buscar ayuda Cuando sea necesario Y saber Y saber Lo que está bien De lo que está mal Sé que hay temas En los cuales Todas las personas Podemos debatir Sobre qué es bueno Y qué es malo En algunos aspectos Política Religión Lo que quieras Pero hay algunas cosas Fundamentales Que todos Como seres humanos Estamos de acuerdo De que está bien Y está mal Licenciado Aguilar Esta es una de esas Ocasiones Ok Deténgannos Un maldito momento Para procesar Toda la información Que estamos teniendo En este momento Y esto Es que es demasiado Para todos Y para los Que están acostumbrados A este canal Esto es un bombardeo Constante de información Muy triste y dura Puesto a que yo intento Hacerlo más remable Pero en esta situación Es como remar En dulce de leche Tenemos Un p***o audio De él admitiendo Que hizo aquellas cosas En Tailandia Pero a la vez Dice que es un troleo ¿A quién p***a Le tenemos que creer? Bueno A mi parecer Que se defienda A capa y espada Afirmando que Todo lo que pudimos ver Es un troleo Es tratarnos como estúpidos Esto es pura m***a Es demasiado sospechoso Cómo alguien podría mantener Un papel tan nefasto Y bizarro Durante tantos años Ya casi 8 años En la misma La humanidad es un error De la naturaleza Encontra en su opinión Pero eso sí Creo que ese audio Sea Juanito El d***cito Haciéndose el Edgy Ya que un hombre De 32 años Que sigue con esta m***a Nadie sano Mentalmente Podría joder Con estos temas Para mi Hasta este punto Hay pruebas suficientes Es un cobarde Es una persona Que finge defender esto Hasta que la realidad Lo golpea Pero el video No va a acabar aquí Pues aparte De todo esto Según Rick ACP Él es un millonario Excéntrico Que ha invertido En criptomonedas Y es Nada me hace más Dohomer en la vida Que no aislarme De la vida La gente está loca Y está proporcionalmente Más loca Cuanto más rica es Y esto es irónico En última instancia Porque la riqueza Está generalmente Correlacionada Con la inteligencia Cuando te enfrentas A ambos rangos De locura Es suficiente Para que quieras Volarte los sesos ¿Qué es más predecible? ¿Los humanos O la bolsa? Gana humanos ¿Cuántos años crees Que puedes vivir De ocio Antes de conseguir Un trabajo? Yo soy un Alpha Male Gamer Vick Solo pudo resistirse Cuatro meses Perrito Gracias a tu video Se he podido dormir En la noche Por la operación Duermo más tranquila Escuchando tus videos Gracias Me alegro mucho Joder que Eji Si Es muy Eji Es una persona Que sigue pensando Como un adolescente De 15 años De que Yo he podido Comprender El verdadero La verdadera psicología Del ser humano Por lo tanto Soy capaz De controlarla Vivir toda mi vida En el ocio Antes de hacer fortuna Me dieron a elegir Entre tener que trabajar Para mi familia En un empleo Que no deseaba O la posibilidad De casarme Cosa que realmente No quería Hice un trato Con mi familia En el extranjero Y demostré Que había hecho fortuna Por mi cuenta Gracias a ello Aceptaron que No tenía que cumplir Por completo Mis responsabilidades Con la familia Y me dieron Libertad temporal Mientras mantenga Mi independencia Financiera Sin avergonzar A la familia Seguiré siendo libre Hasta ahora Todo va bien Cloud Shepherd Arroba el Chapo Te lo dije Incluso mortal Es un pez pequeño Comparado con los ultra ricos Será uno de ellos Cuando tengas ahí coins Pero hasta entonces Me A ver Yo soy parte De los ultra ricos Solo que no Con mi riqueza Real general Que me he hecho Cloud Shepherd ¿Quieres decir Que no es tu dinero? Si no están invirtiendo En Siacoin Es irrelevante Bueno Técnicamente Es mi dinero A mi nombre Pero no puedo usarlo Por diversas razones Familiares Cloud Shepherd ¿A un fondo fiduciario? Eso también Cloud Shepherd ¿Qué demonios disfrutas Poniéndose los a la gente? Spamster Así que sigues quejándote De no poder comprar Cien mil millones De Saiy Coins Cuando todo esto Es relativamente Irrelevante Porque vas a heredar Enormes cantidades De dinero De todos modos ¿Qué piensas hacer Con todo ese dinero? También compro gatos exóticos Vi que sepe Hice esta petición En marzo Pero estaba en cola Pedí una gata Sabana F3 Pero había dos personas Delante de mi Y la gata Solo dio a luz A dos bebés Como me puse En la primera de la cola Decidí pedir dos Cada gato cuesta Unos 7.000 euros Parecen adorables Acabo de recibir Buenas noticias Recibí un correo Electrónico Del criador de gatos Sobre que su gato Sabana Está embarazada Espero recibir Mis dos gatos Bebé Sabana Dentro de dos o tres meses Estoy impaciente Y la empresa La empresa de criptomonedas Que lo hizo Millonario Salió a defenderlo A pesar de su Mala reputación Desentendiéndose De los sucesos Que atañan Hola capibara Nemo A la luz de algunos Dramas recientes Quiero reiterar Nuestra postura De alto nivel Sobre la moderación En resumen Juzgamos a las personas Por cómo se comportan En esta comunidad Y solo en esta comunidad No es una postura radical Es la misma política Que Facebook Twitter No te expulsan De Twitter Por infringir La legislación Estadounidense Te expulsan Por infringir Las condiciones De servicio De Twitter Un principio Fundamental De internet Es la creencia De que cualquiera Independientemente De sus circunstancias O antecedentes Puede contribuir Positivamente Seamos quienes seamos Internet Nos permite presentar La mejor parte De nosotros mismos También permite Lo contrario Cualquiera puede ser Un troll Aunque sea un santo En la vida real Que mole Hola lepco Comedores de las normas Solo porque sean Voluntarios En un comedor social Y tampoco Hacemos lo contra Anon Quiero decir Parecías lo suficientemente Feliz como para Compartir fotos En alta resolución De los pies De tu hermana Pequeña Con tíos Que se masturban Abiertamente Con ella Rica Ella consintió Y los pies No son sexuales Dudo que encuentres Leyes que digan Que publicar Pies Es abuso sexual O que diga Que publicar Pies Es inmoral También podemos ver Como el tipo Se fue Mamas El Cesar 303 No pudo resistirse Hizo eso Con lo que recibo Es el video Que dijo Que haría en su twitter Y también en un chat Pero tampoco hay fotos Bond Así Buen plan Rique Cep Idealmente Me gustaría hacer un poco de dinero swing en el lado de no gastar demasiado de lo que he hecho en Bitcoin Bond La gente aconseja no gastar en los pocos meses después de ganar Da tiempo a entender Rique Cep Si Bastante Solo me fui de vacaciones con mi familia Y no mucho más Bond Pero claro a la gente le gusta comprar Lembo's Loan Rique Cep Me fui dos semanas de crucero a las Bahamas Bond Y ser miserable unos años después o realmente bonito es bueno chulearse un poco y no preocuparse Rique Cep No me gustan los coches así que nunca compré el Memel Ambolon Bond Jeje buena decisión No puedes correr por siempre Tendrás que esforzarte un poco más que simplemente aislarme de la gente enviándoles mensajes Soy apático por naturaleza y nunca me he preocupado por nadie Para ser justos No tienes mucho más Soy rico Mi familia es acomodada No se puede saber dónde vivo No tengo ningún empleador que me cancele y doy prioridad absoluta a mi anonimato A cierto nivel Tienes que preguntarte si tienes algo a lo que jugar aparte de las ilusiones de que se me puede dar de baja Cuando simplemente soy mejor que tú y que... Se cree Esto fácilmente es algo que podía escuchar en un villano de Batman En serio, el tipo está tan desligado de la realidad que ya hasta empezó a hablar como un villano de caricaturas Todos los demás Pero por qué mierda Burn O sea, se rega CP o Mr. Cynical Nunca fue a la cárcel Bueno, hay capturas que explican esto Esta vez es de una que le intentaron funar Así que aunque convencieras a YouTube para que cerrara mi canal Hicieras que toda mi familia no quisiera... Tan 26 me quiere por X50 Hola perrito bonito Hola No olvides que en un verdero libre mercado Hay que aceptar el mercado de niños ¿Qué tal? ¿Qué tal? No olvides mis conexiones con la gendarmería real de Canadá Soy intacable, idiota Por eso lo único que puedes hacer es intentar que la gente deje de seguirme Pensando que me pondré triste carita horizontal llorando cuando lo único que estás haciendo es molestar a la gente Y a mí me importa una mierda todo el mundo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es ilegal Tarde hora y media en cocinar unos tallarines con salsa y huevo y este video me quitó el apetito El libre mercado ¿Qué gente asquerosa hay en el mundo y en internet? Sigue obedeciendo las leyes de la decencia básica humana ¿De qué carajo estás hablando? The fuck Chicos me están asustando el día de hoy Muy fuerte Joder Soy apático Tú no tienes nada y yo soy invencible Y de esto habló en 4chan también Pues justamente habló del mismo tema con el mismo o cercano argumento El que acabamos de leer en Twitter Por la misma razón por la que no te importa que disparen a la gente en África pero te importaría más que p***aran y dispararan a tu madre El contexto siempre es importante El p*** estaba en un disco duro que quedó inutilizable cuando le entró agua No hay registros ni pruebas No querrás decir Por favor trabajo para la RCMP Xis no toca a compañeros de la unidad de la fuerza Ajá claro Claro Para comprobar por qué no fue en cana Aunque el hecho de que tenga contactos y plata asegura que esté con el culo sano y salvo Veamos qué dice el nene de mamá respecto a ella Wow le hablas a tus padres sobre tus videos Lord Si Han visto mis videos de Star Wars y Por lo general Corrigen mis guiones antes de que empiece a grabarme y editarlos Los utilizo como barómetro para saber si mis videos son accesibles para el gran público En mi opinión Los videos analíticos de YouTube deben esforzarse por ser lo bastante sencillos como para que hasta un niño pueda entenderlos Pero lo bastante complejos como para que incluso alguien que lo sepa todo sobre el tema en cuestión aprenda algo nuevo A mí me ha servido de mucho Por eso les hablo de los videos en los que estoy trabajando para ver su punto de vista general Mi madre estaba muy orgullosa del tema de mi próximo video Porque trabajó con el abogado que defendió a Lady Chatterley Slover en el Tribunal Supremo de Canadá De hecho Tuve la oportunidad de entrevistar a uno de los abogados sobre el caso en sí No recuerdo lo que le pregunté Pero aún conservo mis notas al respecto Suena bastante todo inventado Suena muy fuerte a todo inventado Y la única razón por la cual no lo han atrapado No es porque él sea muy rico o tenga este Ya sabes, super contactos o algo por el estilo Solo que simplemente sí ha sido muy bueno cubriendo su identidad Y número dos, no se ha encontrado con una persona lo verdaderamente conocedora de estos medios Como para poder buscarlo de manera más profesional Ser una persona que lo único que quiere es hacerse la paja en internet Dando a entender que él es mejor que todos los demás Que tiene una vida mil veces mejor que todos los demás Y que tiene todo lo necesario para triunfar Y que lo hace a pesar de que todo el mundo lo odia Lo cual es una actitud que toma la gente que vive en una situación bastante jodida No creo que le vaya mal Pero tampoco creo que le vaya bien Es una persona que trata desesperadamente En intentar parecer más inteligente que el resto Doxealo No, no se lo puede doxear Porque está, bueno Ha tomado los pasos necesarios para evitar Dar cualquier tipo de información concreta Y si alguien toma algo de esto Y decide buscarlo No va a encontrar nada Porque posiblemente sea una mentira Así que sí Mami debe salvarle el ojete cada que puede estar en algún problema Aparte podemos ver cómo trabaja en Skynet Labs Que se centran en el manejo de internet descentralizado Llamando a este internet 3.0 Siendo manejada principalmente mediante tecnología blockchain O peer-to-peer A veces hasta mezclando estas Es diferente al internet que tenemos nosotros Ya que el nuestro usa servidores Aunque dejaré un video de esta cuestión Pues no puedo explicarlo muy a detalle sinceramente Vi que sepe Era un coche realmente bueno Voy a a aterrizar en 3 a 4 pie En buena idea ¿Sabemos quién viene? Nos vemos hoy Gracias a esto podemos saber que él trabajó ahí Y de paso que es millonario Pues fue a la central del lugar Aparte es el hijo de Remil P*** Se rió de una chica con cáncer Y festejó su muerte ¿Qué le hiciste a Kuroneko F***? Resumiendo Publiqué su waifu en un hilo de personajes que violarías Y la comunidad waifu de Asenterode Que había hecho eso Hola Jack Le dije a Kuroneko F*** Que no había nada malo en ver a un personaje como atractivo Y él argumentó a mi favor que yo era una buena persona Hasta que descubrió un poco más del contexto y perdió la cabeza En aquel momento lo hice porque la muy zorra se estaba portando como una pesada Se estaba muriendo de cáncer y usaba eso como excusa para ser grosera con quien fuera Y todo el mundo era demasiado educado para decir lo contrario Voy a decir esto y Y va a sonar raro Pero siento que este tipo es mil veces peor que el Doom Siento que al lado de esto Doom casi, casi, casi Este Queda como tu típico Este Twittero polémico Pero poco más Que se la pasa quejando porque Dragon Ball ya no es lo que era Es mil, mil veces peor que el Doom Y siento que por primera vez Le estamos faltando el respeto al Dumentio Al compararlo con este hombre Es sobre lo idiota que era Y me excomulgaron de los grupos waifu Más o menos al mismo tiempo Era el cumpleaños de Es alguien que está tan ruido Por lo que va haciendo su anonimato en internet Que siente que tiene la libertad de hacer cualquier cosa Cualquier cosa Solo porque no lo conocen aún Y había un hilo en barra diagonal a barra diagonal celebrándolo Así que decidí echar sal en la herida y arruinar el hilo por si acaso Kuronekofag lloró diciendo que había arruinado la última vez que podía celebrar su cumpleaños Y murió unos meses Después Una historia un poco autista Pero muy divertida Se lo merecía Personalmente me gustaría pensar que lo maté con memética Y que murió de pena Colarse en el hilo del cumpleaños de un personaje Un hilo con autista que la quería absolutamente basado Ojalá recordara donde guardé la discusión que tuve antes de que me bloqueara definitivamente Tuvo un colapso mental y fue divertidísimo Y también intentó evadir impuestos de forma fallida La verdad que esto es lo más suave que ha hecho Honestamente sí Evadir impuestos Se escucha súper suave en este punto Quiere llamar mucho la atención Muchísimo El animato de internet es una doble filo Más transacciones de este tipo en el Reino Unido Si hubiera ido por ella Dime comega Leo X favor Veamos cualquier otra cosa que no sea esto X favor Ya casi terminamos De esa manera creo que también Ahorro de dólar 550k Vi que sepe Pero el problema es que Me gustaría evitar pagar impuestos Gomba 99 Espera Si pones 100 en algo Se convierte en 900 Si te gastas esos 900 Sin cambiarlos por otra moneda No debes plusvalías Puede abusar de niños Puede burlarse de gente Con enfermedades terminales Puede hacer todo eso Pero el gobierno está bastante bien preparado Para que no pueda saltarse los impuestos Da que pensar eh Catrim volador Uno me quiere por X100 Que se sabe del mod de Snow Game Mega Si Al menos hasta que cobre De ahí que se mude a Suiza Pirro Cris Gomba 99 Es imposible para ellos Rastrear es olor Gomba 99 Yo que que dije El tipo literalmente Admitió todo eso Si Teme con Megan No pagas plusvalías Hasta que puedes reclamarlas En tus impuestos Efectivo en el banco También admite que no le importa Lo que digan de él en internet Así que espero que no sea harta Por este video Hasta que punto Son exageradas O exactas Las acusaciones Que se dicen contra usted No me interesa hablar De mi pasado Así que es mejor No abordarlo nunca Como la gente Nunca se enterará Es mejor que lo olviden Pero la gente No se deja disuadir Tan fácilmente ¿Verdad? Y tanto si lo abordo Como si lo ignoro El tema siempre permanecerá En la mente de la gente Tal es el poder De la memética Los que saben más Encogerán Katrin Volador No me quiere por X Fian ¿Jugarás también Los demás mods De Snow Game? No creo que sea El mejor momento Para preguntar eso Pero claro Ya que no hay pruebas directas Que corroboren ninguna afirmación Y los que no saben más Seguirán sus emociones La dualidad demuestra Que ambas partes Tienen razón Así que la utilizo Como medida Para ver el carácter De una persona Basándome en eso Ha demostrado ser Una forma eficaz De ver quien confía en ti La incertidumbre Puede poner a prueba Incluso a los mejores De nosotros De igual manera Podemos ver una entrevista Bastante interesante Que le hizo un youtuber El único que ha hablado De esto En la comunidad inglesa Ese John Bajo Fenix Y John Bajo 23 Me quiere por X50 Ja Que forma de romper el ambiente Si verdad Soy un canadiense Cuya identidad No concierne a nadie Se me conoce principalmente Por hacer videos Para Youtube No Jotuber ¿A qué te dedicas? Rica CP Hago lo que me da la gana Jotuber ¿Crees que tu respuesta A tus mensajes En 4chan Sigue siendo válida? Rica CP No tengo nada Que añadir o cambiar Jotuber ¿Crees que no has hecho Nada malo? Rica CP La creencia No tiene nada que ver Mentir es divertido Sobre todo Cuando los idiotas Se lo creen Cuando le dices mentiras A la gente Y se lo creen Entonces pasan su tiempo Odiándote No lo veo mal Ocurrió hace casi Una década En 2013 En 2013 A 2014 Mi irrelevancia Hacia la reputación Convence a la gente De que lo que digo Debe ser verdad Adolescente La depresión Es un constructo social Gracias Gracias Omega Gracias A otros Que casualmente De que conocieran Mi identidad Jotuber ¿De verdad crees Que tus posts Son sólo trolls? Rica CP Una vez más Las creencias No tienen nada Que ver Nada de lo que hice Fue inmoral O ilegal Jotuber ¿Crees que estás excusado Por publicar fotos De tu hermana En 4chan? Rica CP Ser excusado No importa ¿Quién me disculpa? ¿De qué me van a excusar? No hay nada malo en publicar fotos de hermanos en internet Joutuber, ¿sientes alguna vergüenza o remordimiento por tus acciones? Rick acepte, el remordimiento implica culpabilidad Nada de lo que hizo fue explotador, inmoral o incorrecto, así que no Después pon un video de cosas lindas, por favor Este hombre es un psicópata, es un verdadero psicópata Es alguien que está consciente que lo que hace no es correcto Pero aún así lo defiende Hola Leo, ¿para cuando tu próximo video? O sea, nunca dice, no, no hice nada malo Según las opiniones de la gente, sí hice cosas malas Pero desde mi muy humilde perspectiva, él es consciente de este tipo de cosas No pueden enviar a la policía a tu casa porque no tienen tu información para poder hacer una demanda Y ya hemos visto esto antes La idea de hacer una investigación, pedir una investigación a la policía de una persona Es un proceso bastante largo, muy costoso Y que requiere de pruebas bastante sólidas Que por desgracia, en internet ya parece que se han perdido De nuevo, esta es una persona que está confiada al 100% de que su anonimato lo va a mantener lejos de todos los problemas ¿Lo ha subido este video a YouTube? No Mucha gente reconoce que mis afirmaciones son exageradas, pero aún así las cree Ese no es mi problema ¿Youtuber? ¿Son ciertas o no las acusaciones de abuso? De su versión Rika Sape, las acusaciones son irrelevantes ¿Youtuber? ¿Son ciertas las acusaciones de Wattowat? ¿Tiene pruebas sustanciales? Rika Sape, si no recuerdo mal Estaba relatando un suceso que oyó de pasada de otra persona sobre cómo estrangulé a mi novia Teníamos una relación de tipo BDSM Si las acusaciones eran otra cosa Igual está pasando por acá, sí, pero los videos los borro después Luego suben parte Si las hay, son ciertas y cuáles no Rika Sape, prefiero dejar que la gente decida Es demasiado fácil revelar lo que es verdad o mentira Joutuber, te mantienes firme en tu creencia sobre el arte de loli Rika Sape, la libertad de expresión es un absoluto así que sí Joutuber, le atrae física o sexualmente el loli o el arte loli Rika Sape, la gente no puede sentirse atraída por el arte Joutuber, hay algo que quieras que se sepa La persona que dice que se la pasa jalando mejor con gente que con personas en la vida real Si, oh que horror, sí Rika Sape, no me empora Adicional, he hecho una declaración oficial aquí del idiota Que ha estado en una cruzada contra mí y la verdad general del asunto El último punto que quiero presentarles es algo más a deducción personal Es un idiota, sí, que utiliza la excusa de la libertad de expresión Para poder cubrir sus fetiches y sus faltas De nuevo, esta ya no es una simple persona, no es un troll de internet Esta es sin lugar a dudas una, alguien con evidentes problemas mentales Tiene serios problemas mentales y darle acceso a dinero y una computadora Es lo peor que puede haber pasado ahora mismo No tiene nada de empatía Algo que él mismo ya ha dicho pues ha aceptado el hecho de ser apático Pero aparte de un narcisismo bastante notorio De cierta forma me hace pensar que el tipo es un narcisista, psicópata o sociópata Ya que su forma de actuar no está muy alejada de uno realmente Mostrando uno de estos tipos de páginas que analizan el comportamiento general de una persona Nada certero o ciertamente para hacerte atender Pero al menos es una mirada general de tu forma de actuar y mostrar Pero para exhibirlo de esta manera parece que el hombre está orgulloso de esto Parece que es como que Ah, soy tan diferente del resto Es que la gente no entiende mi mente Estoy por encima de la moral de los demás Yo me enrijo por la lógica absoluta Estoy seguro que así piensa él Muy seguro que así piensa él Que es como piensan chicos de 15 años 14 años al final del día Gente que han visto a Sasuke Piensan, sí, yo voy a ser como él Pero este tipo lo llevó a sus 30 Me recuerda un poco al caso de Daisy Yagami Creo que ese era su nombre un men que hizo Y dijo un montón de cosas Entre otras tener material CP Que también confiaba en su anonimato Y estoy seguro que en algún momento cometerá un error Y el caerá y la bola de nieve que Finalmente caerá sobre Nadie puede mantener la guardia arriba por siempre Y lo que suelen hacer este tipo de personas Para salirse con las suyas Es esperar tiempo No hacer nada por mucho tiempo Hasta que la gente simplemente se olvida Con los siguientes problemas de internet Pero a él no lo están dejando hacer eso Claro que no Lo que ha dicho y ha hecho Se ha ganado tanto la enemistad de las personas Tantísimo el desprecio de tanta gente Y por obvias razones Y muy buenas razones Que no lo van a olvidar Van a ver equipos enteros Esperando que él cometa un error Y tarde o temprano va a tener que pasar Y mientras más tiempo pase Peor va a ser Tratando también las cosas que pudimos ver Mediante este video Creo que nos podemos dar cuenta Que el tipo sano mentalmente No está para nada Rezo por un futuro donde gente como yo No sea necesitada nunca más Esa es la frase que se lee en la cuenta de Burnburn Una frase que sinceramente cuando la leímos Nos destrozó a quien recopiló esta ¿Crees que lo puedan doxear y mandarlo a prisión por sus mamadas? No creo que se lo pueda enviar a prisión No hay suficientes pruebas para hacerlo Si las imágenes Se ha llevado helado Este Incluso si se ve en su pasaporte que fue a Tailandia Es imposible ¿Ya comió su chaufa con mayonesa? Todavía no Es imposible saber a ciencias ciertas Si realmente hizo lo que hizo Por desgracia no hay las suficientes pruebas Pero lo que sí se puede hacer Es hacer su vida imposible Por parte de la comunidad de internet Que algunas veces José Fútalo siempre me quiere por X50 Lo del anonimato no es así Leonardo ya se mostró la cara Y nombre de ese tipo al parecer Y muy probablemente es tipo rico Por lo que se cree por todos los viajes que ha tenido Y cosas ilegales que está haciendo Y que deberían costar mucho También hoy que vive en una De la gente pero es último no estoy seguro Entonces ¿Cuál es su nombre? Si ya se sabe quién es Si se sabe su nombre Y rostro y todo lo demás Pues ¿Dónde está? ¿Crees que lo puedan doxear Y mandarlo a prisión por sus mamadas? Por lo menos Aulcito parece haber hecho Un excelente trabajo Y este video es de hace dos semanas Así que Si habría algo tan importante Como la identidad de este sujeto Él ya lo habría dicho O al menos mencionó Que fue doxeado O yo que sé Quizás en estos pocos minutos que queda Lo vaya a decir Vamos a ver Y a mí Creo que es la mejor conclusión Para este video Imagina estar persiguiendo Un bastardo enfermo Y que el día que por fin Puedes destruirlo jurídicamente Por la misma corrupción jurídica Este tipo salga completamente libre Cometiendo el peor crimen de la humanidad Destruir la pureza De un ser tan blanco como un niño Enfermos en internet existen muchos Pero casos tan absurdos como este Donde esta info No es suficiente para dictaminar Que este insecto Tiene que terminar en el caso Si por desgracia no lo es Tan desalentador Definitivamente Este es un caso Único Ven tenis Papito rico Taurusx Just resubed for 5 months Te olio un mes más de vida Luchando con este cáncer Aún tengo algo de esperanza Fuerza Taurusx Todos estamos aquí apoyándote Nunca lo olvides Gracias por suscribirte Un caso Que debería ser Mucho más Compartido Para que al menos Así Sientamos Que tal vez Tenemos algo Tal vez Cercano A la justicia Tal vez Este hijo de mil putas Se vaya al internet O al menos Que la gente sepa Que este tipo Es un peligro Para la sociedad Al menos yo soy escéptico De que este tipo Termine en cárcel No lo va a ser Quiero creer Que fielmente Podemos llegar A construir algo hermoso Tal vez Positivo socialmente Al menos En internet El odio Hacia Rica CP Así como Burn Reza Porque algún día Gente como él Ya no sea necesitada En este mundo También estoy harto De hablar de temas De forma tan seguida Sinceramente Necesito un descanso De todas estas Te entiendo Después de haber Investigado para este tema Y haber hecho un video Tan extenso Yo también estaría Cansado de internet Querría una desconexión Al menos un par de días ¿Sabes? No puedo Ni imaginar Ni comenzar a imaginar El tremenda La tremenda petición Psicológica Que vive el sentido Oulcito Al investigar Tener que traducir Todo esto ¿Saben? Situaciones tan desagradables Y tal vez Tal vez Poder calmar Para nosotros fue duro Escucharlo Imagínate a él Poco mi cabeza Un rato Si te vas a suscribir A este canal Por este tipo de videos Ya lo he dicho En anteriores Yo no soy ningún tipo De crítico de internet Este canal Lo hice para Distraerme un poco Y tal vez Hablar de cosas Que a mí en lo personal Me gusten Los mejores canales De YouTube Siempre comienzan Como un hobby Siempre Si bien bajo mi moralidad Estas cosas Son necesarias Hablarlas Y por eso hago este video No son algo Que vaya a volver A tocar tan a menudo Como lo estuve haciendo En la última época Chicos Si se van a suscribir A mi canal Vean todo el contenido Que hago No por este video puntual Sin embargo Si no quieren ver Contenido de este tipo Pueden ir a mi Instagram Para seguir mis dibujos Y tal vez disfrutar De algo un poco menos Turbulento Este ha sido all Y si Como ven Este video No me ha sentado muy bien Pero Estaremos pronto La semana que viene Hasta la próxima Mis changos Vais Oh Claro que tenía que Recomendar un video Y ahora te voy Me quiere por X95 Por supuesto Algo que me deja pensando Es que este caso Se conoció Porque le gustaba Exhibirse Cuantos no hablan En las sombras Si si Exactamente eso A este tipo Se nota que Le encanta Que hablen de él Le gusta muchísimo Que hablen de él Uff Leo Vamos lo de Emil Lo de Summer Vamos a ver La peor parte Para él Es que incluso Si al final Todo terminó siendo Una entre comillas Broma Si realmente No hizo nada De lo que dijo Y todo fue inventado Solo para llamar La atención de las personas Y dárselas de Basado E inteligente Entre comillas En internet La gente no se lo va a olvidar Aún así La gente le va a destruir La vida Una vez que lo encuentre Si debo cloro Se me olvide esto Uff Dios Hay monstruos Allá afuera Chicos Hay criaturas Horribles Espantosas Allá afuera Mil veces peor De lo que nosotros Podríamos llegar a imaginar Hay que ir con cuidado En internet Sin lugar a dudas Van a ir que recomendar Este video Para que no voy a recomendar Estas cosas Me lo pasaron por Twitter La realidad Superó la ficción Si Si Uff Dumb es un El es un monstruo Si Ese Ese guión bajo Fénix guión bajo 23 Me quiere por X60 Toma Leo Un video De gatitos Dios sabe que lo necesitas Videos de Gantitos Gatitos pechocho Mi gata Lofi Ya está en celo Coño de la madre Esta que me mira Con odio En plan de Hambre La puerta Quiero buscar Gantos Los cuentos Nombre del tipo Que creó el video Se llama Owlcito Ahí va Songmer Ora ¿Serás abuelo? No, no quiero Nombre del canal Por favor Leo Owlcito Owlcito Se llama Owlcito Lo voy a Para pap Ahí va Voy a bajarme Uiii Ahí va No quiero No quiero Mujer esto Lo búsquelo Owlcito O el grotesco Y reponente caso Mr. Cynical Disarguión bajo 5 me quiere Por X100 Mi abuela Tenía razón Que me le más A los vivos Que a los muertos Si Que tal si vemos Este Es un video De gapa Se llama Sonic 2006 Arregló mi vida Parece que es Para mayores De 6 años Coño Gracias gapa Al fin Un video Monetizable Si 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 No no Si 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 No 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 Si si no Si si Pues veo más Si que nos Si 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 No no Si 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 En youtube También veo más Si que nos La gente de youtube Está más Está más alegre De reaccionar a cosas Pero venga Vamos a darle Vamos a ver este Para quitarnos el mal sabor De boca Ok Ok Este video Es Sonic 2006 Arregló mi vida P06 Remaster Opinión Gaposa De nuestro amigo Fat Bros Osea Gapita Es de esas franquicias Que siempre está En constante cambio Que si bien Abre las puertas A la creatividad Siempre está el hecho De que una jugabilidad Nos termina gustando Más que otra El problema con Sonic Es que no se casó Con un solo concepto Y es por eso Que cada vez Que hace un juego Que la gente le gusta Luego varía Con que Que tal si queremos Una nueva idea Y lo arruina Por completo Sonic creativo Si Esto es Sonic 2006 Arregló mi vida P El título es horrible Esto es Sonic 2006 Arregló mi vida Carita llorando P06 Remaster Opinión Gaposa De Fat Bros Osea Nuestro amigo Gap A darle Sonic es de esas franquicias Que siempre está En constante cambio Que si bien Abre las puertas A la creatividad Es que el título Está raro Siempre está el hecho De que una jugabilidad Nos termina gustando Más que otra Eso obviamente Genera ¿Qué es eso? Sonic hace cambios Bastante drásticos Entre juego y juego Y a la gente No le termina gustando Y no son muy buenos Optimizando Y quitando Proyectos El fanático De Sonic el erizo No tiene nada que temer Siempre va a haber De una forma U otra Un producto El cual va a poder Disfrutar Que da Da un poco de envidia Da un poco de envidia No van a decir que no Ya les gustaría a ustedes Que su universo favorito El cual se ha sido Completamente abandonado Porque tuvo un juego Malo o algo así Tuviera la dedicación Que tienen los fanáticos De Sonic Porque aunque sean Malos juegos Al menos los tienen Aunque ya depende Cada uno Si eso vale o no la pena Pero ahí va Uff Llego tarde Es confuso ¿Verdad? El universo Es realmente confuso Segan no se merece La fidelidad De sus fans No lo hace Sí Presiona eso Prometiste Vamos a ver El de Evie Online ¿Cuánto está? 26 minutos Ok Vamos a ver El de Evie Online Vamos a hacerlo De una buena vez Que sé que ustedes Tienen un montón Donde ganas El de Noade Leo ahora reacciona A un video De presión De Treeline Nah Suficientes cosas turbias Por el día de hoy Gracias Listo Vamos a darle Sé que hay alguien más Donó Así que lo leerás Un momento Esto es Guerra Mundial De las abejas Evie Online Episodio 9 De nuestro amigo Summer A darle Bueno, bueno, bueno Por fin ha llegado el día Hoy vamos a hablar De la Guerra Mundial De las abejas También llamada La Guerra del Casino La ansiada Gran amenaza Del Imperium En la que veremos Si eran dignos De mantenerse en pie O si caerían Como todo Perrito Te recomiendo el video Los berrinches Que ha hecho peta En los videojuegos Oh Ok, claro Res me quiere por X100 Casi 2500 personas Entre ambas plataformas Leo a que hijo Quieres más Youtube o Twitch Si Wow 10 de 10 Video de Summer Eh 10 De 10 Es increíble Está épico Bastante épico La gente La gente de Eevee Online Es ciertamente Increíble Son personas Absolutamente Dedicadas a su juego Y como no estarlo Por Dios Solo Wow Si Solo Wow Wow Maravilla Habrá continuación Habrá continuación Vaya que habrá continuación Yo quiero hacer lo mismo En el World of Warcraft Me ocupan Me quiere por X50 Actualicen la Biblia Porque Dios va a actuar Es lo que estoy haciendo Ahora mismo Es mi pequeño proyecto Aparte Fuera de los directos Quiero hacer Mi propia campaña De roleplay Masiva En World of Warcraft Lich King Eh Fingiendo crear El imperio De El imperio Y todo lo demás Ya tenemos lore Ya tenemos el logo Creado Y todo el resto Solo me falta Organizar un par de cosas Para iniciar Imagina la gente Warhammer Online Return of Reckoning Los warhammeros Son mega luchadores De ahora Ahí va Ahí va Por lo que Eso Mientras más gente Puede ingresar Mejor Aunque vamos a jugar En el server original Así que Son 15 dólares Mensualidad Pero Eh Aún así está guapo Va a pasar otra vez Pues yo estoy jugando Yo estoy jugando muy fuerte Y esto no va a ser directos No voy a hacer stream De esto Va a ser un proyecto aparte Vamos a rolear aparte Pero Hark Roleo Me refiero a Volvernos Grasosos La mano negra Que también se les conoce Como la sombra Los cuales serán Los desarrolladores Se presumen Que estuvieron En todos los eventos Importantes De online Tanto en la caída De KFC La caída de test El alzamiento Del imperio No KFC Etc No lo imagino Sí Es que no les convenía Tener una facción Tan poderosa Como el imperio Simplemente no les convenía El Drift20 me quiere Por X50 Leo se quiere convertir En el Mitami del WoW Sí Me gustaría No creo tener la cabeza Para poder crear al Mitami Del WoW Pero al menos Me gustaría poder recrear Algo de todo eso Y claro Claro Hacerlo Con nosotros Pero roleando A lo bestia Pero lo cerdo Así que si alguno Quiere participar Vaya creándose Una cuenta En el WoW Leech King Estamos en el BloodSailor Servidor Es un servidor De role Y también multijugador Para que pues Más personas puedan Seguirnos el juego Y ahí va Pueden ir creándose Pero antes que te vayas Por si te interesa Aunque no se sabe el nombre Al parecer en este vídeo Se muestra la cara De ese pedofilo Mr. Cinecal Porque al parecer Gente estuvo buscando Información de él Y vieron su escritorio De computadora Y se vio la cara Fecha del nacimiento Y Ok Ah Pues será después A lo que iba A lo que iba Eso Por cierto Solamente aceptaremos A nuestra hermandad Personajes que sean Elfos de sangre Y no muertos Si no eres Ni elfo de sangre Ni no muerto No puedes entrar Ahí va Ese va a ser Nuestro imperio Tiene que ser O elfo de sangre O no muerto O olvídate Así que va Bye chicos Cuídense ¿Por qué? Porque queremos Bye Adiós Viejo No pudo resistirse Ya te vas Leo Bye 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 Si me voy a comer Bye Bye